Música Señores, Adopén. Adopén es un banco que nació como banco de la mujer, como todo en la vida. Todo nace de una mujer, ya que tenemos de todo, banco de la mujer, día de la mujer, todo, maternidad de la mujer. Para hombres no podemos haber maternidad, verdad que no. Bueno, tenemos Aimee Medina, subgerente de Relaciones Públicas, y Yulisa Camasta, gerente de Captaciones. Vamos a comenzar a definir primero Aimee, gerente de Relaciones Públicas, que hace usted, y después vamos a hablar con Yulisa Camasta, gerente de Captaciones, para saber qué cosa es esa. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar por aquí. Y pues nosotros desde Comunicaciones y lo que queremos llevar a través de los medios es el trabajo que está haciendo Adopén con las mujeres, ya que ayer pudimos celebrar el Día Internacional de la Mujer, y nosotros trabajamos, aunque también apoyamos a los hombres, también trabajamos para las mujeres. Así que estamos comunicando las cosas buenas que hacemos a favor de ellas. Yulisa, gerente de Captaciones, cuéntenme qué es eso, gerente, ¿a quién captan? ¿Qué captan? Buenos días. Pues como dice la palabra Captaciones, es captar nuevos clientes para cualquiera de los productos y servicios que ofrece Adopén dentro de su portafolio de productos. Desde el departamento, nosotros no solamente buscamos clientes para ofrecerle una cuenta, ofrecerle un crédito o cualquier servicio que nosotros tenemos en la institución, sino que también nosotros lo llevamos a nuestro centro de capacitación y le capacitamos en cualquiera de las capacidades que tenemos para ofrecerle. Cómo son estos talleres de educación financiera, que desde un inicio, pues nosotros ofrecemos a todas las clientas y clientes del banco. Muy bien. El Adopén, ¿cuándo nace? ¿Cómo se crea esto? Porque la verdad que habiendo tanto banco, un banco adicional, ¿cuáles son las ventajas comparativas que tiene Adopén hoy día que le ofrece no solamente a las mujeres, sino al resto de la población? Como usted dice, nosotros nacimos como el banco de la mujer, donde solamente se le prestaba a mujeres. Y nace hace 40 años. ¿40 años? 40 años, algo muy sencillo, como una ONG. Y sí, es verdad, ya en la actualidad nosotros prestamos a mujeres y nosotros prestamos a hombres. Realmente el préstamo es para hacer crecer las actividades comerciales de las personas, porque nosotros hacemos finanzas responsables. Es decir, que usted tiene que tener una actividad comercial para nosotros prestarle. Y aparte de eso, de nosotros ofrecerles esos créditos, pues nosotros, como le decía ahorita, acompañamos a todas aquellas personas y lo llevamos de la mano. Y le impartimos talleres de algo que el cliente te mande y necesite. O sea, lo acompaña. Lo acompañamos. Porque hay entidades, hay entidades que facilitan los recursos, pero lo dejan a su suerte. Y muchas veces entonces no hay forma de recuperarlo y la actividad comercial, pues entonces no alcanza sus objetivos fundamentales. Y ese es el objetivo, que nosotros podamos ver a los clientes crecer y nos diferenciamos. Y le voy a poner el ejemplo de un producto que tenemos infantil que se llama MIA. ¿Se llama? Cuenta MIA. Cuenta MIA, ajá. Pero nació realmente con un programa de educación financiera, con el objetivo de educar a los niños a temprana edad. Excelente. Crearle cultura de ahorro desde temprana edad. Y entonces nace el producto, que es el producto de cuenta de ahorro infantil, que se llama MIA. Pero mire, yo creo que, y yo quiero aplaudir ese producto, porque he tratado, ya no a mis hijos, pues ya están grandes, ya están vendidos, a mis nietos. Le he comprado, está oyendo a Betty, le he comprado varias alcancías. Y le digo, vaya guardando eso ahí, póngalo ahí. Sí, logré que dos de ellos ya se acostumbraron a ir a depositar los 25, a veces me dicen, gana 100 pesos, digo, pero ya me da el paso. Estos son los nietos ya. Sí, los nietos ya, sí. Pero da brega, da brega porque a veces uno dice, con lo que yo gano no me alcanza para ahorrar. Eso es verdad. Lo que pasa es que tiene que organizarse. Y eso es lo que nosotros educamos a nuestros clientes. Muy bien. Empezamos con ese taller de educación financiera. Para aquellas personas que realmente lo quieran tomar, porque no hay una camisa de 11 varas. Entonces, la idea es que el cliente sepa utilizar el dinero que usted le está prestando. Segundo, que pueda crecer el negocio y crecer la familia. Correcto. Crecer la familia, no en cantidad de personas, sino en el estilo de vida. Sí, sí, cambiar de estilo de vida para evitar lo que dijo Saso Maracina hace un momentito. Que los pobres tienen que comer con 1.500 pesos y que los demás entonces exhiben lo que hacen. Que todo el mundo sea parejo a eso que se refiere. Y que la persona salga de esa extrema pobreza en la que viven. Entonces, nosotros que manejamos la base de la pirámide, que son aquellas mujeres que realizan una actividad totalmente informal. Como vender café, como vender té, como vender habichuela blandita. Que eso es un negocio, eso es una actividad comercial. Entonces, nosotros lo que queremos es ayudarle a que sepan de ese negocio cuánto invierten. Ok. Y cuánto ganan cada vez que cierran su jornada. Se le hace un diagnóstico de la actividad. Sí. Y con los talleres que nosotros les impartimos, que ellos sepan cuánto están ganando. Porque usted va ahora mismo de repente a una esquina y le dice a esa señora que está vendiendo habichuela blandita. Es irrentable el negocio. Bueno, me da para comer. Pero usted sabe cuánto se gana. Entonces, nosotros en los talleres de presupuesto, de venta, de educación financiera, le ayudamos a que sepan cuánto está invirtiendo. Pero cuánto se está ganando. Hay que saber que hay un problema. A mí me apasiona el asunto de las finanzas, la microfinanza. Porque normalmente la gente dice, yo estoy trabajando cuando estoy cansado. O cuando estoy picando para comer. A mí cuando me hablan de que están picando, como que no me gusta el término. No me gusta. Como que habría que cambiarlo un poquito. Generan. Sí. Esos informales. Sí. Generan más que cualquier persona que tiene un trabajo informal, que trabaja a los 30 días del mes, de 8 a 5 de la tarde. Generan más. Sí. Pero hay una desorganización financiera que no permite avanzar. No hay que pagar local, no hay que pagar empleado, no hay que pagar energía eléctrica, no hay que pagar internet, no hay que pagar nada. No. Lo que les doy ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo estaba escuchando. Hay cosas que yo quería compartirla. Que usted viniera aquí para compartirla con gusto. Y es que, me dice, un motorista, yo entrevisté a un motorista. ¿Un motoconcho? Un motoconcho, sí. Los motoristas son ricos, pero no lo saben. Un motorista se puede estar ganando ahora mismo 40 mil pesos mensuales, 50 mil pesos mensuales, pero que resulta que no le alcanza. No le va a alcanzar. Porque hay una desorganización. Desorden. Y entonces, cuando la gente me dice a mí, sobre todo cuando nosotros le promocionamos la cuenta de los niños, me dice, pero si no me alcanza a mí, ¿cómo un niño va a ahorrar? Oiga, claro que sí, porque a los niños nosotros les damos un dinero para ir a la escuela, para moverse. Y si él tiene, y se lo dijo, porque nosotros hemos trabajado en una escuelita muy humilde. Y mi mayor ejemplo fue un niño que yo fui a una escuela pública cerca de Herrera, y él me dijo, cinco o seis años, y él me dice, mire señora, lo que pasa es que a mí mi mamá me da 15 pesos todos los días. Y yo, llevo cinco en mi casa y traigo 10, porque yo me quiero comprar el jueguito para su consola. Sí. No sé, ¿qué pasó ahí? Que el niño ya tenía una meta. Entonces, él lo dejaba en la casa para no verse tentado de gastar los 15, solamente 10. Eso es lo que tenemos nosotros los adultos que hacer. Esas personas informales que generan dinero diario, lo que tienen que hacer es, como usted decía, poner su alcancía. Sí. ¿Por qué no abrir una cuenta en Adopén, que es bien sencillo? Eso lo vamos a contar ahora. Dice Yanil, la estrella, llama al género femenino a seguir empoderándose. Esas palabritas vamos a tener que ajustarlo un poquito. Y luchar por mejores oportunidades en el sector público y privado, ¿eso es verdad? Sí, sí. La mujer tiene que seguirse empoderando. Siga escribiéndolo a nosotros, no se preocupe. La mujer se tiene que seguir empoderando, pero no con el término que mucha gente entiende, que es para subir por encima del hombre. No, es igualar, es tener. Es que pareciera como que un desafío. Y no es cuestión de desafío, es cuestión de ir a la par, para crecer juntos. Y agarrar el timón, que yo puedo. Mira, nosotros ayer entrevistamos a una clienta que recién se capacitó de manera virtual, porque nosotros estamos contando a nuestros clientes en la modernidad. Y la modernidad es la parte virtual. Y esa joven nos decía que entre ella y su esposo nunca han visto cuál es su límite. ¿Por qué? Porque ella se está preparando y tienen dos colmados. Y ella se está preparando en todos estos talleres de manera virtual con defensa, que es la gente de Coca-Cola. Se capacitaron. Y la joven dice, bueno, yo lo que hago es que estoy diversificándome. Si el cliente me pide algo que yo no tengo en el colmado, pues al día siguiente ya lo tenemos. Mire, yo me di un susto en estos días. Y yo quería conversar con usted, porque a veces uno va a las entrevistas y uno se cuadra. Que, mire, señora, dígame no. Yo quería conversar por lo siguiente, mire. Yo fui a un pica pollo, un pollo picado, en Sabana Grande de Boya. Allá, en el municipio de Montemplar. Sí, sí, sí. Y yo le pregunto, de manera tímida, mire acá, y más o menos con cuánto tú cienes a diario. ¿Se encontró? Sí, nosotros lo hacemos entre 200, 250, espérate, ¿al año? No, 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 no. ¿Diario? ¿Cómo? Sí. ¿De pollo picado? O sea, sí, hijo. Nosotros, ve, diámetro, para que tú veas. Sí. Óyeme, tres personas friendo pollo. Hay una, tiene un sector bonito, claro, está bonito, higiénico, bien. Pero mire, yo me di un susto y digo, yo voy a dejar esto. Estamos en negocio equivocado. Yo estoy equivocado, claro, yo estoy equivocado. ¿Cómo que el negocio equivocaba? Yo estoy equivocado. Sí, óyeme, 200,000 pesos. Mire, y si todas esas personas son organizadas financieramente, y se establecieran metas, fuera diferente. Lo que pasa es que muchas personas viven de esa sola persona. Ya. Entienden. Tienen la familia, tienen muchas veces otra persona, otra familia que depende de ellos. Sí, sí, sí. Y demás, pero nosotros en Adopén, y eso ha sido siempre como el mensaje que yo he recibido, nosotros en Adopén, tenemos tanta gente que ha crecido, que ha crecido nosotros en todo el sentido de la palabra. Bueno, relaciones públicas, ¿ustedes han hecho testimoniales? ¿Lo han llevado a la televisión, a la radio, a los periódicos? Sí, sí, sí. ¿Se han hecho testimoniales de cómo estaban antes, de cómo están ahora? Sí, 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 nosotros tenemos muchos testimonios, y sobre todo de mujeres. Y claro, tenemos de hombres también, de cómo han cambiado sus vidas. Justo ayer estábamos con una microempresaria también, y era, que contaba Yulisa, y era tan bello escucharla, decir que no había límites, que desde que recibió el apoyo empezaron con un colmadito pequeño, luego a los niños creciendo, subiendo a su familia. O sea, ese es un testimonio de tantos que tenemos. Y en esta semana, justamente, también en nuestras redes, estamos compartiendo una serie de historias de mujeres que han hecho la diferencia con sus pequeños negocios, y han crecido, han sostenido a su familia, han echado para adelante, como ya dicen, y están orgullosas de todos los esfuerzos que han hecho por superarse, y con el apoyo que les ha dado Adopén, tanto en los financieros, como en las capacitaciones. Es que para ellas, para todas ha sido un pilar. Yo creo que ustedes han utilizado varias veces la palabra capacitación. Soy maestro. Es vital. Soy maestro. Y si hay algo que a mí me gusta es compartir los conocimientos. Yo me gradué hace tiempo, y qué sé yo. Y de formación metodológica para profesionales. Entonces, para mí, la capacitación es determinante en el desarrollo del sujeto, del individuo. Así es. Ha habido en los últimos tiempos, y yo no soy el entrevistado, pero quiero compartir esto con ustedes, una creciente difusión de que la capacitación no sirve de nada, que lo importante es que usted consiga el dinero como lugar. Yo creo que no. Y eso lo decía César Marrancini, el hecho de compartir por las redes y exponenciar todas esas cosas que son falsos valores. Yo quiero que usted me den permiso para un cortecito comercial. Y retornamos, porque quiero que hablemos entonces de cómo ingresar a Adopén, con cuánto se ingresa, si hay límite de edad para iniciar un proyecto, si usted le puede hacer el proyecto a la gente, ese tipo de cosas. ¿Qué le parece? Porque solamente no es captar, ¿verdad? No, una pausa. De la pausa continuamos. Bien, estamos conversando con Aimee Medina, sugerente de Relaciones Públicas de Adopén, y Yulisa Camasta, gerente de Captaciones. Jóvenes, vamos a Adopén, toco la puerta, me abre. Yo quiero inscribirme, apuntarme, o ser socio, o quiero ser cliente. ¿Cómo es el asunto? Y si hay alguna edad límite. Ok. Bueno, primero, el cliente sí puede ir y tocarlo en la puerta, se le llenan su solicitud. ¿Requisitos? Ejercer una actividad comercial. La que sea, que sea lícita. Vender café, vender ropa de vaca, vender por catálogo, tener su salón de belleza. Ese es el tipo de cliente que nosotros manejamos. Y claro, necesita un garante. ¿Qué otra modalidad nosotros tenemos? Que nosotros tenemos una fuerza de venta que sale día a día a la calle. Disculpe. ¿Qué tipo de garante? Porque, bueno, pero solamente la gente que vende café, que vende pollo, que vende ese tipo de cosas. Y los que son pequeños empresarios no pueden ir. La gente que está constituido. Claro que sí. ¿Hasta qué nivel más o menos? Ya nosotros tenemos préstamos PYME. Bien. Lo que demanda el cliente. ¿De qué estamos hablando? ¿Entre qué monto y qué monto? Más o menos, para no saber. De millones para allá. ¿De millones para allá? Sí, sí. Muy bien. Va a escuchar, muchachos. Antes no se daban esos montos. Lo que pasa es que hemos ido creciendo. Ya tenemos la unidad PYME. Perfecto. Donde una persona puede solicitar un préstamo. Muy bien. El garante. ¿Cómo es el garante? Porque a veces en una situación de crisis, hoy día, yo le digo a usted, Yulisa, que la gente dice, carante, pues tú estás loco. Sí. Cuando esta situación está complicada, si no hay garante, no hay préstamo. No hay préstamo. No hay préstamo. Muy bien. Adelante. Necesitamos el garante. Muy bien. Sí. Por política. La categoría del garante, ¿cómo es? Es una persona conocida, le sirve de garante. Muy bien. Tenemos clientes con 30 años, con 40 años en la empresa y siempre han usado su mismo garante. Ok. Y siempre han quedado bien. Muy bien. Hay personas que dicen, no, mira, ya la gente no quiere, pero... El garante para evitar que tú te hagas loco y no pagues. Es que no te pido una garantía. Ok. Si los préstamos PYME, necesitamos una garantía. Muy bien. Pero estos préstamos pequeños, no te estamos pidiendo una garantía. ¿Qué es un préstamo pequeño? 2,500 pesos. Ok. Muy bien. 3,000, 5,000, 10,000, 12,000 pesos. Cuando hablamos de, cuando hablamos entre un millón y 10 millones, por ejemplo, entre uno y cinco millones. No, préstamos PYME con si se solicita una garantía. Garantía que va... Puede ser los títulos de una vivienda, puede ser los títulos de un vehículo. Hipoteca. Una hipoteca. Muy bien. Adelante, entonces. Lo que le decía es que nosotros tenemos una fuerza de venta que sale día a día por diferentes zonas en todo el país, porque tenemos 70 sucursales. 70. Y le ofrecen la institución, todo lo que ofrece la institución a aquellas personas que se encuentran en el camino. Ok. Todos los negocios se le hace la promoción y ya mucha gente nos conoce y uno recomienda al otro. Entonces, esa es la forma donde nosotros podemos colocar préstamos a nuestros clientes. Si el cliente no, nada más va a desembolsar, porque tampoco va al banco a veces a pagar. Tenemos los mismos jóvenes que pueden cobrar en el campo. Es decir, cuando visitan al cliente para ver cómo va su negocio, tienen la posibilidad de pagarle a él mismo, al joven. La edad. La edad. ¿Hay límite? Es que la edad no debe existir. Yo estoy de acuerdo con usted. Si su actitud le dice que usted tiene 20. Siéntase de 20. Esto no es 4 horas de kilómetro, ¿no? Pero bueno, no. Bien, entonces, muy bien. Unos a personas, ¿con cuánto se abre una cuenta ya? Ok, si nos vamos ya a la parte de productos de ahorro, tenemos cuentas de ahorro con libreta que se aperturan a partir de 250 pesos. Igual los requisitos, la cédula, ese monto mínimo y si usted elabora en una institución, ya sea pública o privada, su carta de trabajo. Si es un cliente que hace una actividad informal, como cualquier tipo de negocio, pues algunas facturas de lo que compra y de lo que vende. Si la gente tiene una pequeña empresa ya constituida, lleva los papeles de la empresa. Si quiere la cuenta a título institucional, debe llevar toda la documentación. Pero si la quiere a título personal, solamente facturas de negocio. No, no tiene que llevar todos los papeles de la compañía. Como tenemos tiempo, podemos decirle que entonces tiene que ser el registro mercantil. Registro mercantil. Registro mercantil. Registro mercantil. Las actas de todas las… Actas de asamblea. De las asambleas actuales. El nombre de los socios. El nombre de los socios. La copia de la cédula de los socios. Ok. Muy bien. No, para que la gente sepa y pueda anotar ahí porque… Sí, eso es, si quiere la… Porque esta información queda colgada en YouTube. Queda colgada en YouTube. En dos horas ya queda colgada en YouTube. Lo que quiere decir que la gente cuando baje eso va a ver. Sí. Que va a decir, mira, se puede. ¿Y dónde está Adopén? ¿Qué nuevo dicho? 70 sucursales a nivel nacional. el norte, el sur el sur profundo, el este y en la zona metropolitana si nos vamos al Carrizo Villa Meya Herrera antes yo tenía el vehículo y yo le decía al chofer, yo voy para mi casa ¿ahí donde tú vives? antes no había GPS, ni había WISE entonces yo tenía que decir, doble aquí, doble allí porque uno cree que es verdad que todo el mundo sabe donde uno vive pero, ¿y teléfono? para que la gente llame ¿a qué número? en todas las redes, puedes seguir en todas las redes como Banco Open ¿y el que no tiene redes? el teléfono 809-563 809-563-3939 ah mira fácil 563-3939 pero usted que hablaba de la parte de ahorro de los diferencias de el resto de las instituciones todas las instituciones tienen productos de ahorro todas tienen productos de crédito en crédito nos diferenciamos por dar un servicio muy personalizado y acompañarle con capacitación que usted lo decía fuera del aire la capacitación es muy es determinante y en la parte de ahorro nos diferenciamos porque tenemos cuentas que al momento al momento no tiene ningún tipo de cargo ah, pero mira que bien y eso es lo más interesante ¿usted ve? pero también ¿usted ve? como nosotros estamos montados en todo lo que es ya la modernidad tenemos el álbum ¿qué es eso? o la plataforma donde usted puede realizar todos los pagos transferencias para que no le ignoran se diga que estaba cerrado pago de servicio pago de tarjeta pago de universidad entonces usted tiene su cuenta descarga su banco y puede hacer la transferencia del depósito de su casa puede transferir a cuentas propias de un banco a otro puede claro el banco X y va al banco Y y va al banco Dope o a cualquier otra persona que usted le deba como usted no quiere salir usted puede transferirle y no se muere su casa y paga su tarjeta y paga sus servicios ¿ustedes tienen tarjeta de crédito? no, tenemos de débito ¿de débito? ah, de débito para educar a la gente sí pero no de crédito no, no, pero está muy bien no, tranquilo pero vamos avanzando no, pero está bien de débito está bien porque la gente tiene que aprender a administrar su dinero a administrar su dinero a administrar su dinero que es una de las cosas de las que adolecemos y es hospital en el cual yo me incluyo y hay que iniciar para que se alcance chiquitos pero nunca es tarde nunca es tarde y usted a cualquier edad puede aprender a organizarse financieramente gracias entonces con nosotros igual nos puede seguir también en Adopin ASFL espérese que es nuestro centro de capacitación espérese Adopin ASFL ASFL en Instagram ahí nos pueden seguir en todos los talleres de aquellas personas que nos están escuchando mujeres, hombres, jóvenes todo lo que pueden capacitarse en ese centro para avanzar ayer iniciábamos un taller buenísimo de jabones artesanales así traigan jabones señores para adelante de baña miren gracias gracias cuando tengan más noticias otras noticias pueden venir tenemos el periódico disponible página abierta también si tienen notas pues entonces lograr que las envíen se las publicamos no hay mayores consecuencias porque hay que dar a conocer las cosas buenas yo sé que usted tiene 40 años yo sé que usted tiene 70 sucursales pero también sé que hay sectores de la población que ni siquiera se imaginan que esto existe aunque usted crea lo contrario se lo digo porque yo viajo toda la semana por el país y uno se da cuenta de cómo vive mucha gente no hay que se acerquen que nosotros tenemos muchos programas de apoyo a la mujer y no solamente a la mujer también al hombre pero con esto del Día Internacional de la Mujer mire nosotros apoyamos mucho la mujer y tenemos programas de convenio con Estle con el Ministerio de la Mujer y muchos otros que nos permiten apoyar aquellas mujeres que de verdad lo necesitan y que no no han conocido todavía de qué son capaces en el día pasado estábamos reunidos con un grupo de amigos y tú digo yo soy mujeriego por antonomasia ¿cómo? y tú le dices a tu esposo claro yo dependo de mi mujer de mi hija de mi hermana de mi abuela yo soy mujeriego yo estoy amarrado no hay forma que yo me safe de ahí la gente toma y le da la vuelta a lo que uno está diciendo es una cosa increíble no hay forma no hay forma que uno gane una y a ustedes a ustedes este nada mañana mañana viernes fin de semana inicia el fin de semana con todo y que hay un sector que dice que los precios han bajado este que está aquí lo vio en el supermercado y no es así vayan a Dope y después hablamos y hasta luego se fue hoy se